Pechito, se acerca en pocas semanas lo que es la carrera más esperada para vos del año un argentino representándonos otra vez en las 24 horas de Le Mans ¿qué pasa por tu cabeza? ¿cómo son los preparativos? bueno, sí, muy contento, la verdad que es la carrera del año es la carrera que más se espera, la más mítica y bueno, ya casi estamos, ha pasado muy rápido el tiempo, muchas pruebas por detrás muchas cosas que se han trabajado con el equipo Toyota así que, bueno, contento de llegar, pero también una responsabilidad muy grande este año de tener esa posibilidad de ganar, que es la que tanto sueña Toyota por muchos años y la que también, bueno, obviamente como piloto uno sueña siempre poder ganar una carrera de esa magnitud después del gran rendimiento en Spa, imagino que la ilusión está bien alta, ¿no? sí, 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 la verdad que Spa fue una carrera muy buena para nosotros sobre todo demostrando que fuimos el auto más rápido pero son carreras de endurance, son carreras difíciles, largas, puede pasar cualquier cosa así que tenemos que seguir trabajando de la misma manera pero lo importante es saber que estamos en un grupo, en un auto en el cual el rendimiento nos hace fuerte muchas veces cuando uno comparte el auto con otros más, puede ser que alguien a lo mejor esté un poco más flaco que otro, no esté rindiendo de la misma manera en este sentido creo que estamos rindiendo los tres muy bien estamos hermanados ya, digamos, con el grupo y creo que eso es un plus muy fuerte, sobre todo en carreras de endurance 37 vueltas en la carrera, ¿cuál es la sensación de pasar por Orrush a tremenda velocidad? no, fue muy lindo, la verdad que se pasó súper rápido fue justo en el momento donde estábamos avanzando en el momento que nos tocó estar de nuevo en la misma vuelta que el auto 8 y bueno, disfruté mucho, obviamente siempre difícil con el tráfico, era la primera vez para mí en esta condición en Spa así que fue difícil, pero bueno, creo que lo importante es como siempre no haber cometido errores haber llegado el auto de vuelta al box con el auto intacto y con la posibilidad de seguir remontando bien Pecho, te continuamos acompañando durante todo el fin de semana aquí estamos con la cobertura habitual del equipo campeón bueno, muchas gracias, saludos grandes como siempre a toda la familia de campeones